¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de Dark Souls Randomizer. Bueno, segundo episodio, gente, como sabéis, de este modo de juego en el que todo es random, enemigos, jefes y demás historias. Y básicamente nos vamos a encontrar con mucho boss sorpresa, es decir, vamos a ver algunos bosses que no imaginábamos, no imaginaríamos, más bien dicho, que iban a estar en el sitio en el que nos los encontramos. Pido perdón por este episodio, gente, dado que estuve tocando unas cosillas en el micro y no es que se me oiga precisamente muy alto, pero bueno, eso fue debido a lo que digo, a retoques y demás, que eso se irá solucionando y en el próximo os aseguro que no se escuchará de esa forma. Aún así, tampoco es demasiado molesto, pero quieras que no, mola que se te oiga bien nítido y demás. Nada, os lo dejo por aquí, espero que os guste, ya sabéis que en la descripción tenéis un enlace a mi canal de Twitch, donde ando en directo prácticamente todas las tardes. Y nada, episodio 2 de Dark Souls Randomizer, espero que os guste, gente. Vale, pues aquí estamos, porque no hubo manera de hacerse con Pristila. Voy a hacer una cosa. Me voy a ir, ¿sabéis dónde me voy a ir? Me voy a ir a la primera hoguera. Para... Voy a irme a la primera zona del juego. Voy a irme a la primera zona del juego, porque allí hay muchos objetos. Y voy a ver si aprovecho para mirar por allí, a ver si encuentro algo así raro o alguna historia. Y con ello, pues podemos hacerle frente a Pristila. A ver si encuentro a Pristila. Desayunando. Pues que aproveche. A ver. Por aquí. Vaya, hombre, he saltado desde muy alto. Bueno, no pasa nada. Quieto. Bien. Venga, va. Vamos a buscar al cuervico. Eh, cuidado. Hola, cuervo. ¿Por dónde se iba el nido de este señor? ¿What? ¿Más para arriba? Espérate. Igual le he bajado muy rápido yo, y no había que bajar. Míralo, por aquí, por aquí. Oye, ¿por aquí no me suena a mí de que había algún objeto más? No lo sé, la verdad. A ver. Hacerse un ovillo. Te quedas aquí un rato, llega el cuervo y te lleva. Se supone. Cuando quieras, eh, cuervito, no hay prisa. Bueno, un poco sí, oye. Si te puede dar un poco de prisa, no estaría mal tampoco. Y quiero ver lo que hay allí, en aquella zona. Ahí está. Vale, 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 vale. Venga, va. Llévame, por favor. ¿Cómo venía su día de repente, no? Sí. Vale. Esto... Está muy visto ya. Vale. Empezamos. Bonito. Mira, mira lo que viene por ahí, mira. Oh, no entra. Menos mal que no entra por ahí, chaval. Tuyo, tuyo. Bueno, mientras se deje matar. Ahí, ahí, hazle sangrado. Arma en peligro. Ja, ja, ja. Lo que me faltaba ya. Vale. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Cuidado que me caigo y todo. A ver. Por ahí nada. Por aquí dudo que haya algo. Bueno. El gatito por lo menos se ha dejado matar. ¿Por aquí hay algo? No. Ahí cogí un objeto la otra vez. Es cierto. Ahora el pazo árbol, chaval. Pipas. Lo que pasa es que aquí no sé si necesitas una llave. Ahora que lo estoy pensando. Igual ni la tengo, ¿eh? Uy, qué duro. Hasta el árbol es duro. Voy a pasar de esto. Mira la rata. La coño, muere. ¿Quién viene? ¿Viene alguien? Escudo redondo rojo y blanco. Bueno. ¡Hala! ¿Qué dices? Se me ha cerrado la puerta detrás. Me descojono. A ver. Lo malo es que aquí no puedo arreglar la espada. Y no tengo la movida esa de... Hostias, qué jodido. Y mira quién está allá al fondo. Mírale qué majo es. A ver. Ahí va. Qué hijo de puta, chaval. No me esperaba eso. Buah, 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 buah. Estamos apañados. Cuidado, cuidado. Sígueme, sígueme. Ven, 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 ven. Ven, hazme majo, ven. Ven. Madre mía, chaval. Toma. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado eso? Necesito la movida, eh. Macho, ¿dónde estará? ¿Porque los herreros te reparan las afas? No lo sé, la verdad. Cuidado. Pao. Pao. ¿Vale? Ala. Alma de guardiana de fuego y trozo de titanita por dos. Vale. Bien, bien. Pues luego, luego habrá que ir donde la guardiana, para que nos mejore los estup. Eso está muy bien, macho. Eh, espérate, que por aquí no. Quiero ir por donde ha venido este pavo, la verdad. Lo quiero. Que no sé. No sé si voy a tener el objeto para avanzar por esta zona. No sé lo que necesitabas exactamente. Eso es una putada, macho. Y no me quiero tirar donde Orstein, porque me va a freír, la verdad. Me va a poner fino filipino. Mira ese. Hola. Señor. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene. A ver, a ver, a ver si te pillo por la espalda. Buah. Este es complicado engancharle, eh. Oh, oh. Cuidado, cuidado. A ver si le va a costar este tío. Espérate. Sí, me va a costar, sí. Encima la espada, que la tengo media rota. Esa me da una confianza. Toma. Nada más. ¿Está muy vivo? Ya ves que está vivo. ¡Qué duro es! Es durísimo, chaval. Durísimo, durísimo. 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 Me va a costar este pavo, eh. Yo me muevo más rápido que tú. Eso está más que claro. Venga, va. Vamos, ataca. Ataca, flipao. Ups. Casi, casi me pilla. Pero... Un segundo, un segundo. Claro, si es que no tengo sitio donde ir hasta que no me descargue a este señor. Va a matar. ¡Fuck! Corre, corre. Corre. No quiero morir. ¿La habrá pillado? No lo creo, la verdad. Venga, venga, venga. A ver, esquívale. Cuidado. Ups. ¡Ah! Espera, 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 espera. ¡Oh, fuck! A ver, a ver, a ver. Hay que estar concentrado, eh. Tranquilidad. Uf. Mucha caída, eh. A ver, si lo que quiero es que bajes un poco para acá. Flipao. No. No, 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 no. Así no, por lo menos. Así no. Ahí dentro no creo que haya nada más. La piedra no vuelve a caer, porque estoy comprobando. Ah. Es que aún así le hago poco daño, eh. No sé, macho. Que viene, que viene. Pues si vuelvo a estar aquí otra vez. Es que no... No sé dónde ir, la verdad. No sé dónde ir, macho. Aquí está esta movida. Esto no... Ah, esto es por dónde he salido. Vale, espérate. Tenemos... Por aquí no tenemos nada. A ver, por aquí. Por aquí voy a la celda del principio. No sé si hay algo. Tengo ciertas dudas, la verdad. Pero voy a ir, yo que sé. Mira, hay un cabrón allí ahora. Y aquí está Orstein. Está ahí tranquilamente a su rollo, el chaval. Y aquí hay uno de estos de la ciudad infestada, que me dan mucha rabia estos enemigos. Pero le hago así. Y le pincho teteo. Vale, muerto. ¿Te dejas algo? Trozo de titanita por dos. Bueno. No está mal, supongo. A ver, ¿esto qué es? Orbe ojo rojo. Pues me interesa entre poco y nada eso, la verdad. Esta no se abre ninguna. Es que me voy a tirar ahí donde este señor y voy a morir. Es que lo sé. Porque además tengo la espada hecha una reverenda mierda. Está jodido el asunto, eh. Está bastante jodido el asunto. Estoy pensando en haber alguna otra zona que me pueda faltar por ir. Y creo que se me ha ocurrido una. Lo que pasa es que está el pesado este por aquí. Es muy plasta este tío. What the fuck? Corre. Oh, fuck. Hostia, el pazo esqueleto, macho. No podían haber puesto otro enemigo, ¿no? El más grande, tío. Vaya, vaya tela. ¿Qué hay por aquí? Ah, mira, eh. Cuidado. Cuidado que este es el que me venena. El que intoxica, más bien. Cuidado, cuidado. A ver, a ver. ¿Qué bichos hay aquí? ¡Ay, que me quieren venenar! Hay un grandullón ahí. Buah, chaval. Buah, chaval. Qué mala pinta tiene esto. Joder, qué duro es el del tóxico, macho. Qué mierdecilla este. Es un mierdecilla, en verdad. Mira el grandullón ese. Da miedo y todo, chaval. Me he asustado. Nos hacemos así. Solucionado. ¿Has visto qué fácil? Es que... Es que, tío. Vale, no menos. Vale. Hostia, si no me cargue a este... No paso por ahí. No paso por ahí. A ver, un segundo. Bueno. No creo que las use. ¿Y a este viene? Sí. Sí que viene, sí. A ver, espérate. Por detrás. Por detrás. Ups. Increíble. Increíble me parece la cosa. Vale, voy a volver a subir. Lo malo que ahora no tengo... Bueno, me tengo que ir de aquí. No, 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 no. Me tengo que ir de aquí porque es que encima llevo el arma rota. Una paranoia que flipa. Bueno. Sería un detalle si me dejáis irme. Bueno. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! No me esperaba que fuese a venir ya. ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, por favores! Vale, que sí. ¿A dónde debería ir yo? Buena pregunta. ¡Hala! ¡A morir! Ahí es donde he ido a morir. Y ahora me devuelve al otro lado. ¿O no? ¡Oh, tío! ¡No me jodas! A ver. Por aquí no. Por aquí no hay nada. No. Vale. Voy a ir. Ya sé dónde voy a ir. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Joder! Ya sé dónde voy a ir. Vale. Voy a ir por aquí, por la parte de atrás. Y de paso veo a la guardiana esta. Que me va a mejorar los estos. Sí, señor. ¡Guardiana! ¡Hola! Vale. 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 Frasco de estos más uno. Ya no tengo más. Bien, 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 bien. Muy bien. Sí, señor. Eso está muy bien. A ver por aquí a dónde vamos. Al Valle de los Dragones. Creo que iba por aquí, si no me equivoco, ¿eh? ¿Cuál habico joder con los pensajitos esos, macho? A ver, vamos pa' abajo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por aquí creo que es donde voy al Valle de la Odra... Ah, no, por aquí no. Pero espérate. No, tiene que haber... Mira al fantasma. Ahí, todo estático. Aquí tenemos... Una humanidad. Ah, 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 hay mejores objetos. Ah, oh, fuck, le he activado. No quería activarle, pero bueno. Ruinas de Nuevo Londo, vale. Menos mal que aquí los, los, estos no, no atacan. Hola. Esto es un, pero más importante, bueno, soy Rick, por lo tanto. Que sí, cállate, que eres muy pesado, tío. ¿Me vendes algo o no? ¿Puedes reparar equipo? Necesito 158 almas. Bueno, espérate. Un segundo, algo tengo que tener. Me tenía que haber sentado en la hoguera. Me he dado sin querer al botón, macho. A ver. Oh. Hola. Ya está. A ver, ¿qué de esto tengo de almas? Tengo gran alma de no muerto perdido. A ver cuánto me da esto. Perfecto. Lo justo para arreglar la espada. O sea, que de lujo. Vale. Cuidado con el esqueloide este que está ahí tirado. Menos mal que estos están AFK, macho. Si no, a ver quién hay. Mira, un sapo. Un caballero. Bueno, una seta. ¡Hala! Un golem de piedra. Un bicho de estos. ¿Por aquí había algún objeto? Creo. Me suena que sí. Espérate. Mira, 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 mira. ¡Calavera farol! ¡Oh! ¡De putísima madre, chaval! Así luego podemos bajar de forma mucho más cómoda a las catacumbas. Hostia, eso como no lo encuentres en la partida, te jode, eh. A ver. Vale, bien. No le quería dar al bicho. Digo, hostia, alma de héroe de puta madre. Eso creo que son 10.000 almas o algo así. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Me gusta. Así, si me vende algo, pues le podemos comprar movidas a este tío. La estafarol, chaval. Estoy flipando, eh. Menos mal que la hemos encontrado. Ojo. Se va a notar luego cuando estemos abajo en las catacumbas. Ah, hola, ¿qué tal? No sé qué. Reparar equipo. Repárame esto. Sí, por favor. Y el escudo también va. Repárame esto, repárame esto y ya está. ¿Qué vendes? Prismático, no me interesa en catalizador. Aumenta APS, energía y carga. Se rompe al quitarlo. Hombre, se lo voy a comprar. Si vale 10 almas. Sí, 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 sí. ¿Qué más? Reforzar armaduras. Es que necesito titanita titilante, un choc. Reforzar arma. Esta creo que también. A ver, y ahora que le he subido... Que sí, cállate. Ahora que le he subido... ¿Me podré equipar la otra espada? Ahora que le he subido la fuerza. No. No, no, no. La mí me da tiene 100, no sé qué. Es que de momento la mejor es esta. Físico, 155. Crítico, 100. Es que de momento es la mejor arma que puedo llevar. Vamos a ir donde los dragones, va. A ver qué encontramos por ahí. Ahí va, que esto está cerrado, tío. ¿Y cómo entraba yo aquí por el otro lado? Hostias, qué putada, macho. No me acordaba que esto estaba cerrado, tío. Uh, me acaba de putear eso, eh. Me acaba de putear bastante. Qué jodienda, chaval. ¿Algo por aquí? No. Qué puta jodienda. ¿Cómo voy donde los dragones, yo? ¿Cómo voy donde los dragones? Vamos a ver para esta zona, a ver qué hay. Ya que estoy aquí... Uf. Puto randomizer, chaval. Flipas. Es complicado, eh. O sea... Cada partida es un puto mundo, macho. A ver, por aquí no me vaya a caer. Vale, tiene un perrete. Tengo así al perrete. Fuck. Vale, vale, vale. Cuidado. Vaya, hombre. Justo me pongo a beber, justo me ataca. Es que de verdad... Es que de verdad... Total. Total. Nah. Si le subo algo de fuerza para equiparme otra espada... Tengo... Tengo... Esta de guerrero anónimo y la de héroe. Es que no sepa cuánto me va a dar. A ver, cuánto me pide para subir un nivel. 7.000 almas. Me gustaría subir un par de niveles, por lo menos. A ver. Vamos a usar esto. No, a ver, a 1.000. Me creía que me iba a dar más. La de héroe que me da 10.000, si no me equivoco. A ver. Fuerza 23. Me he quedado con 3.000 almas. ¿Qué otra zona podría yo irme? A la ciudad infestada. A la ciudad infestada, tío. Hostia, al chaval, a la ciudad infestada. No, por favor. Es que con Priscila no voy a poder. Es que lo tengo muy claro. Pero bueno. Vamos a intentarlo una vez. A ver qué pasa. Ya digo yo que no voy a poder con ella, pero... No se puede intentar. A ver. Ahora me he dejado tampoco. No se va a estar muestra. Necesita para este arma. Trinitos necesarios. ¿Dónde me pone...? 18. La destreza. Necesito destreza al nivel 28. O sea, 18. Puta madre, chaval. Qué jodido, chaval. Qué jodido. Vale, para esta podría... Pero es que de todas formas, esta es más potente. Ah, claro. Esta no. No, no. Es que es más potente la otra. Esto tiene 111 de daño. Y esto tiene 155. ¿Verdad? Claro, te mejora el ataque mágico. Para esto necesito también de lo otro. Mira el farol. Me descojono. Bueno, es que no puedo hacer mucho, la verdad. Se rompe el quitarlo. Ah, me lo voy a poner. Total. ¿Y ahora qué? Lo acabo de mandar para arriba. Qué bien. Qué ilusión. Venga, ir cayendo todos. Vamos, venís. Venís o no venís. Ahora yo me voy también para acá. Yo con este. Gracias. ¡Ay, ay, 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 ay! No, me había dejado pasar. Quita, rata. Asquerosa. Asquerosa. Corre, corre, corre. Venga, 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 venga. Ahí hay un objeto que estaría bien cogerlo. Lo que pasa es que es que fíjate cómo está esta zona de enemigos, ¿sabes? ¡Uy! Ven, ven, padre dragón. Vamos para arriba. Tengo jodido para la pistila, ¿eh? Me equipa... ¡Hostia, qué giro rápido ahora! ¡Qué bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Ahora puedo hacer el tío. Sí, vale, 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 vale. Vamos a recorrer. Vente para acá. ¿Se la ve? Es que no se la ve, tío. No se la ve nada. A ver. Vamos así, esquivando. Un poquito. Es que no veas, tío. La puñetera pistila, chaval. Un poca broma. Pues no sé. Es que no sé cómo más hacerlo esto. A ver, recárgate. A ver si viene o algo. No. No quiero que me rodee. Eso está claro. No quiero que me rodee. Vente para acá. No voy a beber todavía. Tampoco es que vaya tan mal. De salud. A ver. Si me rodeo yo con ella. No sé dónde coño está. No lo sé. ¡Ay! Es que, tío. Me choco ahí con ella. Le ataco. Y no le hago nada. Cuidado, cuidado. Tío, 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 un poco. Vale. Cúrate. A ver dónde está. Está aquí. Tú, fíjate. Me acabo de chocar ahí con ella. Es que no me jodas. Dale, dale. Ahí, ahí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Se puede, se puede. Se puede. Espérate. Vámonos pa'l fondo. Corre. Vale. Quédate aquí. Recárgate un poco. A ver dónde está. La pristilaca. Es que hay veces que no la pillo, tío. Ahí, ahí. A ver. No me digas que viene Artorias. El puto Artorias. El puto Artorias. El puto Artorias. Esto tiene muy mala pinta. Pero que muy mala, eh. ¿Me podíais dejar? Inviable. Inviable. Inviable, chaval. Inviable. Que se activa el puto Artorias, chaval. No jodas, tío. ¿Pero qué cojones dices? Estoy pensando. ¿Cómo se bajaban? Voy a hacer una cosa. Joder. El puto Artorias. Que sí que se activa, chaval. Sí que se activa el puto Artorias, macho. Qué jodido, qué jodido. Lo llevo. Que está ahí el puto Artorias. Pues ese combate va a estar muy difícil, eh. Sí. Voy a necesitar un arma que haga mucho, pero que mucho daño. Para cargarme a pristil a lo más rápido. Y poder luego enfrentarme a Artorias en solitario. Es que también me ha tenido que salir el puto Artorias, macho. Pero es que me parece tan fuerte. Dejarme en paz. Por favor, dejarme en paz. Que no me meto con nadie. Ellos sí que se quieren meter conmigo, sí. Son muy pesaditos. Hostia, chaval. Artorias. No jodas, tío. ¿Vienen o se van? Vienen. Creo, ¿no? ¿Se han ido? Por yo que se habrán ido. Hola, André. Vengo desilusionado de la vida, macho. Me ha salido Artorias en lo alto del torreón. ¿Qué te parece? Voy a dar. Parece que te va muy bien, dice. Sí. Te va de puta madre, sí. Te va de lujo. En fin. Oye, este señor no me debería vender... Bueno, claro. Es que es Randomizer. Pues ese gesto lo vamos a hacer cuando logremos matar a... Artorias. O sea, sé nunca. Vale, nada. Cállate, déjame, por favor. Que estoy muy deprimido ahora mismo. Vale, este bicho que estaba aquí no sale más. Ese combate me tiene preocupadísimo, ¿eh? Me tiene preocupadísimo ese combate. Es que eso va a estar muy jodido, ¿eh? Es que eso va a estar jodidísimo. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué cojones es eso? What? ¿Algo por aquí? No. Dámela en 600, por favor. What the fuck? ¿Qué coño eres? Hostia, me voy a estar duro, este mierdecilla. Hostia puta, qué duro, chaval. Humanidades gemelas. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mira quién viene. Que pesado. Que pesado. Muere. Muere. Cerdo. Cerdaco, cabrón. Anda, aquí hay un camino. What? What? A ver. Hostias. Por aquí estaba el escudo emblema de hierba, pero no va a estar, obviamente. Ese escudo lo quiero. Ese escudo es la rehostia. Ojalá lo encuentre también. Si hay un escudo que quiero es ese. Y un arma, Lancehider. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Clarísimo lo tengo. ¿Alguien por aquí o algo? Ah, soy yo. Digo, ¿quién escuchó andar? Espérate, que viene la culebra esta. Ala. Culebra. Toma por. Citanita azul y no sé qué. Vale. Oye, si me lo das de gratis, no te digo que no. Por aquí creo que estaba la entradita a la cueva. Parece que quiere sonar. ¿Esto qué es? Hacha de la luna creciente. 115. Ah, y tiene magia también. No puedo usarla. Ni de coña. Sabía yo. Vale. Algo por aquí. ¿Por dónde me tiro? ¿Por ahí? Sí. La cueva que había aquí, ¿dónde coño está? Debería haber una cueva por aquí. ¿Me quiere sonar? ¿Quién está haciendo esos ruidos? No sé si soy yo. Yo creo que soy yo el que hace ese ruido. Por aquí debe estar la cueva esa. No mucho más lejos. Bueno. Ala. Titanita de demonio. What the fuck. O vale. O porque sí. Llave, sello y espada bastarda. La llave esta, ¿pa' dónde era? Abre las compuertas de Nuevo Londo. Abre la jaula en la fortaleza de Sen. Refugio de los no muertos. Abre la... Ah, bueno. Esta es la del principio del juego. Muñeca extraña. Eso ya sé pa' dónde es. Y a ese sitio pienso ir. Hombre. Hombre que sí pienso ir. Por aquí hay una hoguerita. Mírala. O bueno. Habrá que activarla. A ver. Vamos a sentarnos. Descansemos, pues. Voy a meterme pa' acá, pa' el fondo. O voy... Voy donde... Pero, pero, pero. Vamos por aquí primero. Yo qué sé. Mola porque ahora por lo menos puedo llevar esta armadura. Y más o menos voy rapidito, ¿sabes? A ver esto dónde me lleva. ¿Esto me lleva a dónde los dragones? ¿Puede ser? Ojalá. Ojalá, macho. Luego cuando consigues el teletransporte es la polla. Es la repolla, chaval. Vale. Vamos a ver dónde me lleva esto. Esto creo que sí que me lleva a dónde los dragones. Sigo buscando Lancer Heiner, macho. Esa espada es que tiene que ser mía. En algún momento tiene que ser mía, tío. Es que te lo juro que me encanta ese arma. Vale. Tenemos un sapo. Allí hay no sé qué. ¿Sapito viene? Sapito viene, sí. Cuidado, cuidado. Me da mucha rabia este bicho, ¿eh? Me da muchísima rabia este enemigo. Como te pille eso, lo has cagado. ¿Vale? Allí viene un demonio de estos, de Tazmania. A ver. ¿Será fácil? ¿Será difícil? ¿Volremos contra él o no? Es increíble. A ver. No. No. La maldición. No. No hay nada que más odie, ¿eh? Ala. Uno menos. Uh, qué duro es, chaval. Bueno, bueno, bueno. Es duro, pero puede morir, ¿eh? Guau, guau, guau. Así no. Así desde luego que no. Vale, 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 vale. Dale calor. Esa la ha picao. Oh, fuck. Cúrate. O sea, recárgate. A tomar por culo. ¿Me das algo? ¿Qué me va a dar el buitre? Dame mis cosas. Bueno, no tengo muchas almas, pero yo qué sé. ¿Qué muchos son? Polen de pie. Espada larga y asco a grande. A ver, a ver. Cuidado. Corre. Sube, 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 sube. Por favor, por favor. Dejarme subir. Lo agradecería mucho, ¿eh? Para que os coge. ¿Cuántas más sube? No, no sube. Joder. Impresionante. ¿He cogido? Sí. Vale, tenemos aquí esto. Humanidad. ¿Y esto no lo puedo...? ¿No lo puedo? ¿Qué coño? ¿Es solo para coger este objeto? Buah. Pues si lo llego a saber. Ahora no puedo bajar. ¿Si están ahí? ¿Qué coño? Si me tiro me voy a matar. A ver la espada esta. Espada bastarda. Habrá que probarla. Mira al fantasma. Pero quítate de ahí, cabrón. Me descojono, tío. Me descojono. En serio. Sal. 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 Corre. Corre. ¡Ah! Tienen buen alcance, ¿eh? Tienen muy buen alcance. Eh. Me había dejado un objeto el sapo. Lo acabo de ver. Paso de tos. Ahora no voy para allá. Total. ¿Para qué? ¡Adiós! Voy a recorrerme todo esto ¿Me sigue? Espérate ¡Oh, anda! ¡Qué ilusión, eh! Fíjate tú por donde ¿Pero qué coño dices? ¿Me puedes ir? Te invito a que te vayas ¿Qué es esto? ¿What? ¿Estoy viendo un dragón allí? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Eh... ¿Viene? No Ay, creo que me ha dejado un objeto allí Eh... Gente Hay un dragón allí ¿What? Hay un puto dragón aquí, tío ¡Se cayó! ¡Se ha caído! Anillo estilo madera oriente Bomba incendiaria ¡Ese dragón no lo he visto nunca! ¿Qué puto dragón es ese, tío? Del DLC puede ser Oye, ¿Me ha salido un dragón aquí? ¿Y se ha suicidado? Bueno, 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 bueno falla y aquí cogí una la barda pero que me falta para poderla manejar a la fuerza al 32 y destreza al 18 el dragón suicida tío equipar la mía de momento y me ha dado un anillo espérate que me ha dado un anillo también a ver ralentiza la la reducción de la durabilidad de las armas bueno dragón pues que la fuerza te acompañe sabes no sé macho estaba ahí tan tranquilo chaval eso era el dragón del dlc es que seguro 60.000 60.000 hombre hombre que si vuelvo 60.000 de experiencia así mismo fuerza 25 destreza 15 la destreza se la voy a intentar subir hasta como mucho como mucho hasta el 20 porque tampoco creo que usen muchas armas que usen destreza la verdad resistencia la resistencia que es exactamente quiero decir explicación no joder espérate siéntate hazme el favor la defensa y la resistencia al veneno la resistencia es importante y el aprendizaje indica el número de ranuras de aprendizaje bueno hipotea el aprendizaje es para el tema magia y todo eso nada yo eso no lo voy a usar así que pues es que se arma es que se arma es una hostia y si la dejas vendita y demás se arma es la hostia tío me encanta eh lanceshinder es que no quiero otro arma es la que más me gusta este bicho no sé lo que coño es la verdad ah que viene hasta aquí dentro vale eh escudo redondo de hierro no sé que bicho eh como no sea de algún DLC o algo no sé que puto bicho es este si están por aquí mis almas pues no me importaría recuperarlas tampoco pero no me pienso volver a encerrar ala que te den desgraciado no me quiero ni enfrentar a él macho es que no quiero ni enfrentarme a él sea lo que sea ese bicho hay el dragón que me ha parecido la hostia el combate este como se ha matado como me han metido aquí al dragón ese tío mejor por lo menos ya sé que no va a salir en otro sitio bueno que ese dragón yo no lo he visto nunca en la vida como no sea lo que digo del DLC o algo que seguramente vale esto creo que es lo de la zona esta de los fantasmas así que lo voy a dejar abierto ah que necesitas la llave huevo vermifugo 2 ni puta idea la verdad no sé lo que es eso macho por aquí nos vamos a a la ciudad infestada que la adoro eh la adoro parto a ver espacio que bichos tenemos por aquí vale vale me vale me sirve donde vas flipao ala muertisimo que los den quien mas oh no muere no la de puta estas ranas yo creo que de todos los enemigos que mas asco le tengo eh que te maldices macho que bien infestada bueno bienvenidos a la que posiblemente sea la zona mas asquerosa del juego hay gente por ahí muriéndose bueno escama de dragón oye pues oye pues si encontramos la espada de dragón ni tan mal ahi va mira este no ha cambiado este bicho escuchame subes o subo o sea o bajo ala buenisimo vale baja despacito esta zona con paciencia con toda la del mundo no hay prisa esta zona hay que ser muy paciente a ver no se quien me va a salir por aqui eh aunque tambien es verdad que ha muerto mucha gente osea que osea que ni tan mal igual llegamos abajo y todo bastante sencillo lo que me asalta una uy menos mal deberia irme al lago de ceniza es que en el lago de ceniza ay no 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 cabrones alguien se ha muerto alguien se ha muerto por ahi quien me esta disparando movidas de esas toxicas mirale ahi abajo pero que pedazo de mierda es vale muere vale 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 gitanita blanca bueno donde esta el bicho este que me estaba ali parando mirale ahi mierdecilla seca este que hago? voy a por el ala comeme los huevos comeme los huevos what the fuck tio como han puesto aqui al bicharraco este comeme los huevos comeme los huevos con paciencia patiencia piso el elefante con paciencia cuerdos 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 No sé lo que hará eso Si me pilla Vale, vale Es viable, es viable, es muy viable Vale, muerto, bien Bien Bien, bien, bien Dios, chaval Es que me parece espectacular esta zona Qué coño, tío Qué cojones Mira todo lo que hay ahí, chaval ¿Cómo me meto ahí? Guau Vale, esto es para bajar Pero me lleva a la zona de abajo del todo Sí Estoy concentrado Porque estoy mirando a ver Dónde me debería yo de tirar Y dónde no, ¿sabes? Cómo odio esta zona Estoy viendo por ahí una serpiente Por ahí veo un sapo Por ahí veo más bichillos Ah, están muertos Vale Pues venga, vamos a bajar Yo qué sé Algo habrá Digo yo O sea Si hay que subir a mirar por arriba Ya lo haré De momento Eh, aquí me han dejado un objeto Un fragmento de titanita Bueno, bueno, bueno Quizás más Yo qué sé A ver, cuidado No me fío de nadie Bueno, un esqueloide A ver, esqueloide Muere Muere, desgraciado Si no me enveneno Mejor Eh, por aquí no había un tío Que vendía cosas Me suena Vaya, hombre Estoy envenenado Oh, no La artía esta, ¿no? Es muy dura esta tía Parece que no Pero, joder Ah Espérate que todavía me mata y todo Cuidado, cuidado Detracción máxima Ese bicho que está ahí muerto Muere Bien Bien, 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 bien Muy bien Me suena que había por aquí un tío Que me vendía cosas Pero parece que no Gigantones Por ahí Buah Un rarito Ahora os leo, gente Que está por aquí la hoguera ya A ver la ratilla Vale Si me meto aquí y no me ve nadie Estaría muy bien, eh No No se ha dado cuenta nadie Mejor Ala Oh No tengo paun nivel Bueno Tengo que avivarla Por cojones la voy a tener que avivar Porque va a venir un boss Así que bueno Y este cofre que tiene Panzerhinder Mírala Aquí está Mía Guanteletes De guardián No, macho No Es que cuando ruedas así Es que cuando ruedas así No me gusta A ver, sube Vamos a ver ¿Qué hago? Voy directamente a donde el boss Hostia No sé qué hacer, eh No sé si es donde el boss Directamente O mirar por aquí Hay cositas Cuidado 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 Dale, dale Alguien se ha muerto por ahí Cuidado Que viene la pesa esta otra vez Espera, espera, espera Espera Esto, moneda de cobre No sé para qué coño sirve esto Para el veneno me da igual Pero la herpía que me va persiguiendo No me da igual La verdad Voy a Voy a ver si me libro de ella Un pesa, tío Bueno Ella no se envenena Ni se muere por veneno Es que me resulta tan raro Armadura de cuero negro Este se ha envenenado O es que le he dado También puede ser Cuidado Es que aquí está jodido, eh Aquí ando muy lento Venga Uah Pero por qué ellos no van lentos aquí Es que no me entra en la cabeza, tío Va, 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 va Va, 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 va Vamos a por el boss Y ya miraré Prefiero quitarmelo de encima Bueno, a ver quién es Primero Esa es otra A ver qué coño de boss es Vamos, vamos, vamos A ver quién es Dominios de Kela Pues muy bien Mira estos ¿Qué te parece? Toma No me hace nada Es tonto Es retrasido Ahí va Tío, cómo suelta un gusano Este bicho Oye Me creía que le iba a atravesar Cuidado ¿Me sueltas gusano también? No ¡Hala, hala! Que llueven gusanos de ahí Vámonos, vámonos A ver qué bicho es Con cuatro estus No sé yo, eh A ver La imagen buguea Va No andamos Creo que es el mismo boss, eh No Es el cien pies El cien pies de fuego Creo No sé Es el puto cien pies de fuego Macho Hostias Qué duro es Es duro, eh Qué duro es Chaval Es durísimo Puto bicho este Hace un poco de asco Cuidado, cuidado Y encima con este arma Pues es bastante jodido La verdad Es bastante jodido de atinarle Hay que atinarle por la parte de atrás Cuidado Hostias No, al lado No Corre Chaval Es que este bicho Encima con este arma Lo que digo A ver Sal 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 Ahí va Me he equivocado Bueno, da igual Sal Bueno, mientras haga eso Se cabrea Macho Está enfadadísimo Está enfadadísimo Chaval Y yo me he concentrado La verdad Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Que estoy bastante concentrado Madre mía Madre mía Lo mejor es rodearle Le rodea Le das aquí en la piernecica No me ha pillado No me ha pillado No me ha pillado No me ha pillado No sé dónde está No sé dónde está Me estoy volviendo Lo que sí Rodeale Rodeale Truco de la pierna Vale Eso lo ha picado Otra vez Repetimos Picao Rodeale Muy bien La primera Talismán Talismán de luz solar Y talismán de tela Bueno Bueno, bueno Humanidades gemelas Bien A la first 20.000 Vale, 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 vale Bien, bien Y vamos a activar la campana Es hora de rezar Tenemos que irnos Muy bien, Fari Tus cojones Morenos Tindón Tindón ¿Quién es? Tu puta madre ¿Te imaginas? Hueso de regreso No No quiero regresar De momento Eh, por aquí no había No había por aquí Una habitación secreta ¿Qué quiere sonar? Espérate Toma, ya el cien pies Cómo ha caído, eh Anda que no Lo único que me saldrá abajo Donde está el cien pies Esa es la pregunta del millón A ver Eh Me quiere sonar que por aquí Había como una sala secreta O algo así, ¿no? Efectivamente Hola, señor Ah, que le tengo que decir que sí Pa' que me deje entrar ¿Qué? Le tenía que haber dicho que sí Pues muere ¡Hala! ¡Hostias! ¡Pillad! Yo creo que va a ser La... La bomba mejor aprovechar La pucha del guardián de pintura Yelmo de arco Muy bien Supongo Subir de nivel Vamos a subirle fuerza Y si es Me están dando alma por ahí Porque sí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Se me están multiplicando las armas ¿Qué coño? Igual es que está muriendo alguien en el fuego Lo tengo A hacer pacto ¿Qué pasa? Es que no sé realmente si pasa algo Fari Hiciendo pactos, eh Armadura de cota de malla Oh Vale, vale Que sí Gente, que me dejes Y esta pared se rompe también o algo O sea, es secreta No A ver un segundo Eh Armadura de espinas Túnica escarlata Es que lo único que te sube es la defensa mágica, macho Resistencia al tóxico 31 Hostias Y al veneno O es un compendio de las dos cosas No lo sé A ver El yelmo de Arturia, chaval Flipas A ver Ah Qué lento A ver Vamos a poner esta A ver Pues así me voy a ir Así me voy a ir Guanteletes de guardián Igual me deja ponérmelo, ¿sabes? No Muy lento, muy lento No me gusta Es que te bajan todo El equilibrio Bueno, la de espinas Si acaso ya me la pondré Para algún boss o algo Es que el yelmo de Arturia Es poca broma, ¿eh? Protege Mírale Nuestro ser de inframundo Nuestro querido Fari Mirad lo que se ha convertido El pobre chaval En fin Vamos a ver Qué hay por aquí Por la zona del fuego Que aquí hay otro boss Por cierto Por cierto Por cierto A ver Qué tal ¿Me han dado un arma? O ha sido cosa mía No lo sé Este no lo puedo usar todavía ¿Verdad? No 18 de destreza Me faltan 2 Espada bastarda Pierde bastante De tal físico Se pone en 80 Es que de momento Esta es la mejor arma Macho Que he encontrado La Esta Recortada a fantasma Vámonos Vámonos Así va Corre Corre Señor Que vas muy majo Tú puesto Con tu cabeza De ¡Hala! ¿Qué hace ese? Está oteando el horizonte Divisas algo Compañero Divisas algo En el horizonte Sí Yo mucha lava La verdad Yo creo que se han muerto Muchos bichos De los que aparecen Por ahí Por la zona de la lava Ahora vamos a ver al boss No sé por qué he hecho eso La verdad Pero hay algo en el cuerpo Que me ha dicho Mátalo ¡Hala! Muertos todos Listo Mira el perro durmiendo Tan feliz Macho Hay varios A ver Casetica No sé qué Allí hay un bicho De aquellos de la boca Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a activar esta hoguerita Ahí está de lujo A ver No, me falta bastante Para un nivel La verdad Voy a Voy a asomarme al boss A ver qué boss es Esperemos que no sea muy complicado No estaría mal Artoria sé que no va a ser Desde luego Bueno What the fuck Ahora que dispara Y todo el bicho Es extraño Cuidado que llevo El casco de Artorias Soy la hostia ¿Vendrán por aquí? No sé Igual sí No me extrañaría Tampoco Qué cabrones Unos te atacan Unos te atacan Otros no No, no vienen A ver ¿Quién va a salir aquí? El grandullón de lava ¿Te imaginas que Casualmente Es el mismo boss? Sería Sería extraño La verdad Ay, Dios mío Mientras no sea otro Artorias Todo irá bien La verdad Por aquí Por aquí mismo Llegas también ¿Quién es? El molinete Bueno El puto molinete Tío El molinete Me va a tocar Todos los huevetes El molinete Chupado Va a estar chupadísimo El molinete Ya lo verás Calma de Gancha de guerra Y no sé si he cogido Algo más Ahora lo miraremos Descarga incesante Sí La del molinete ¿No? La descarga del molinete Me descojono Hola molinete Hola, ¿qué tal? Ay, que está más muerto Que vivo ya A puños A puños Con el molinete Espérate Déjame que me recargue Muere Molinete Nada más por culo El molinete Tanto molinete Ni tanta hostia Mil Vaya puta mierda Humanidad Hueso de regreso Vale, vale, vale Muy bien Una cosa menos Oye De puta madre Macho Ala Vale Oye, pues el cien pies Este Si lo piensas No me ha salido Tan lejos De su zona Que estaba ahí Donde la quela Así que Hay otros 20.000 Ahora mismo voy a la hoguera De hecho, espérate Si total luego no los uso para nada Vamos a la hoguera A ver si podemos subir un par de niveles Un par No Uno Igual sí, eh Sí, un par Mira De puta madre Vale Me falta por subirle un par de puntos A destreza Y tal A ver Tengo Gran alma de valiente caballero Y de venerable Fenómenor fari Por favor Fenómenor fari Tranquilo Y a mi rollo A ser posible Si yo me voy para acá Para el fondo ¿Qué hay? Vale Ahí hay objetos Pero necesito el anillo Porque si no me van a Me van a descoyuntar Eso es un carnicero Y un mago ¿Sí? ¿Quién me verá primero? Hombre Si me viera el carnicero Y viniese para acá No estaría mal Tampoco ¡Cuidado! Ah, me ha engañado Me ha engañado A ver, ¿le da? ¿Si me quedo aquí? No, le atraviesa Eso está mal hecho Eso es una cosa Que no me ha gustado nunca En los Dark Souls Que los bosses O sea, los enemigos No se hacen daño Con Con Sus propios ataques Macho Espérate que todavía me matan Corre Me cago en Pero tú que te crees Cardicero Mierda Ahora me lo va a decir El maguito Ahora me lo va a decir Ven, ven Te lo vas a explicar Bueno, te lo voy a explicar Yo a ti Más bien ¡Hala! ¿Te ha gustado? Joder puta Ay Qué pena, señor Mira, eso no lo voy a poder coger Porque está ahí en todo el medio Cuando tenga el anillo Vengo a por ello ¿Si? Algo por aquí No Vale, pues vámonos para allá Entonces Venga No te enrolles Joder, chaval Joder, chaval Hostia No hay música ¿O es que es así esta zona? Será así Supongo ¿Esto qué es? Milagro Buah Pero dame la 6-hander Hombre Bueno Cuidado, cuidado Señor Qué hijo de puta Muere El ruido que hace La madre que lo parió Hasta luego Joder Por aquí va a haber Por aquí va a haber de todo ¿A que sí? Y nada bonito Seguro Mira, yo estoy viendo Unas setas Esqueletos ¿Qué es eso? Es una de estas Que disparan Buah Ala, que puntería Chaval Y se descojona De mí ¿Quién viene? Bueno Un gato De estos No A ver Si es muy dura ¿Qué coño Haces? Oh no Fuck, fuck Hola Que tramposos Que venís de 10 en 10 A por mí Cabrones Cabrones No quiero morir Ala ¿Cómo es tan duro El bichillo este? ¿Qué es lo lindo? A ver si viene Que no puedo estar ahí Con tos a la vez Ala, uno menos ¿Tú no vienes? La de los disparitos ¿No te gusta venir? No sé de qué coño Te ríes tanto ¿Eh? Ven, ven No vienes Una cagada de la vida Ahí estoy viendo objetos ¿Qué es eso? ¿Qué veo ahí pegado? ¿Hay un 100 pies ahí pegado? ¿Por qué está ahí El 100 pies pegado? Anda ¿Me puedo tirar aquí? ¿What? Hola Es que está ahí El caballero Y todo, tío Vamos, ven Acércate un poquillo Coño El esqueleto Quería morir Y se decidió morir Cuidado, cuidado Tranquilo Relax ¿Dónde va? Me creía que se iba a caer ¿Eh? Pero qué va, macho No es tan tonto Como parece Pero por qué Pero por qué Tanto odio Ah Fatal Fatal, fatal Ahora me voy a tirar Bueno Bueno, 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 bueno Pues nada Yo qué sé, macho Anda, tus cojones Adiós Anillo de no sé qué Vamos a cargar Es dura, eh Se cae Bien Olé Los caracoles Hala Tenemos hoguerita aquí Eso está De lujo Parece ser que la almeja esta No vuelve a salir ¿Por qué hay un 100 pies ahí pegado? Nunca me había dado cuenta De eso, eh ¿Le veis? Qué movida, macho ¿Quién es por aquí? ¿Quién quiere guerra? Mírale Es que está ahí, tío No sé Muy extraño todo, eh Salgo por aquí Para mí Para mi body Coño ¿Tú de dónde sales, señor? De arriba ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Uah! ¡Ueh! Flipao ¡Ueh! Flipao ¡Venga, muere! ¡Uah! Tiene orgasmos este tío Cuando le golpean ¡Hala! ¿Mueres? Sí Muertísimo Diría yo Mira de 100 pies Mírale ¡Qué majo! ¡Ay! Que me voy a caerito Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado Cuidado A este le gusta mucho dar puñetazos Dame esto Corre Llave del sótano ¿De qué sótano? ¿Quién viene corriendo? Un perro No me puedo parar Es que si me paro ahí Cuidado con el gatito Estos suelen ser muy portueros Por ahí creo que había cosas ¡Ah! ¡Hostia, mierda! Bueno, al menos hemos tocado la hoguera Corre, corre Corre Tiene mucha gente mala, ¿eh? ¡Hala! El perro salta ahí, chaval Es que este esqueleto, tío Siempre te da No me puedo parar ¡Hala! 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 A ver Voy a pasar por este lado A ver, ahora Cuidado Vale Vale, vale, vale ¡Joder! Encima hay aquí un tío pesado de estos ¿Esto qué es? Armadura de caballero de no sé qué Corre, corre Corre Por lo menos déjame entrar aquí A ver quién hay ¡Oh! Sellado por el poder del gran señor ¡Ah! Hasta que no me cargue a Priscila y al otro ¡Nada! ¡Oh! Creo Madre mía ¡Ay! ¡Oh! Me he librao Por lo menos me he librao ¡Pues bueno! ¡Hala! ¡Que se follen! ¿Por aquí qué hay? Vamos a asomarnos Algún objeto habrá Quiero suponer Y un perrito Bueno, estos me siguen todavía ¡Ah! ¡Qué pesado chaval! Es impresionante ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Aquí habrá algo Estos están así en T ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre! Aquí había un coche Vale, ¿qué podemos hacer? Algo más calmados Pero hay que hacerlo ¿Quién viene? ¡Ah! Mira, esta es como la figura que tengo yo ahí En la grantería Es igual ¡Corre! 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 Ay, que este ataca, tío Me ha pillado por primera presa ¡No me lo esperaba! Arco grande de... ¡Wow! No tenía arco Pero vamos Que tampoco creo que le pueda dar mucho uso Pues... Creo que nos vamos a tener que ir de aquí Porque allí no puedo entrar de momento A no ser que me esté dejando algo Que se me esté pasando ¿Qué podría ser? Igual tengo que meterme por otro lado Y enfrentarme a algún boss o algo O algún lado que no estoy viendo O algo Señor Quintro Igual tú más o menos sabes Por qué está sellado aquella niebla Igual tú te haces una idea Voy a intentar volver O no sé qué hacer, la verdad Allá abajo desde luego que no puedo Hola, seta Aquí he muerto No sé quién se habrá caído, macho Eh, aquí hay un objeto Anda Armadura de Orstein Y escama de dragón Uh, Dios de puta madre Pues porque sí Ahora miramos todo eso Hola, qué tal Caballerito Toma Bueno, cuidao, cuidao Pero escúchame Pero por qué Bueno, que viene la seta Entonces ya Ya puedo salir cagando Hostias Se podía ir a tomar por el culo, macho Me voy, me voy Hola Jorjeta Como sabía que me iba a escupir Es que lo sabía A escupir Anda, que yo también Vale, vámonos de aquí Y ya si acaso ya vendremos Porque ahí no puedo entrar, básicamente Y no recuerdo bien dónde se iba el jefe este Que había por aquí La verdad Tú te quieres Si quieres morir Muere Joder, chaval Me ha decepcionado eso, coño Yo iba tan motivado Me creía que era por ahí Y resulta que no puedo entrar Pues nada Subamos, entonces Voy a irme a... Hostia, tío Es que si quiero explorar todo Tengo que irme al lago de ceniza El lago de ceniza No es obligatorio hacerlo Pero hay un huevo de objetos Igual está allí mi querida Seghinder Ah, ja, ja, ja Te den Con el culo Cuidado, cuidado Mira este Oterando el horizonte Que me hace mucha gracia Donde lo han puesto Me hace mucha gracia Donde lo han puesto Tú fíjate Pues nada Siéntate Pues vámonos de vuelta Para arriba Qué remedio No puedo pasar por ahí todavía ¿Queréis que vayamos Donde Priscila? Qué Artorias, macho Artorias me va a destrozar Me va a destrozar Artorias Pero bueno Esto sube Esto ahora mismo No funciona Y por aquí No puedo acceder A ningún sitio más Claro No A ver Ofrecer humanidad No hay humanidad Vale Esto nada Hablar No dice nada Pues cómeme los huevos Qué te voy a decir Esto me suena De que se puede abrir Es un acceso Pero No sé cómo se accede Por aquí No había otra puerta Es que me suena Que por aquí Había otro Se ve que no Se ve que no Es una putada No tenerlo De teletransporte Porque eso es La hostia Eso es la hostia Pero No No podemos hacer nada Pues nada Volvamos nuestros pasitos A patas Qué le vamos a hacer Oye No nos queda más remedio ¡Eh! Que me caigo Cuidado Cuidado Vámonos A patita Por aquí Donde estaba El cien piesito Hito 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 Qué pena Macho Yo digo Ya me hago lo del cien pies Y tal Y una cosa menos Pero Que no sé qué boss saldrá Seguramente sea un boss Que aparece y va a morir en la lava Pero bueno En ese aspecto estamos tranquilos Vale De estos voy a pasar Porque están ahí a su rollo Pues nada Yo no me meto con ellos Voy a ver si voy a donde A donde Eso A donde Priscila Coño Que no me salía A ver por aquí Que hay objetos También Oye Porque ahora si se ve nublado Vale No mucho viene Por ahí veo de todo Mira Hay de todo Todo tipo de gente Mira el perro Vale Alguien se ha muerto Por ahí Eso está bien Oh no Aquí no les Un saludo de caballero De no sé qué Que os den Que os den Por culo Matarile Paso Paso De todo Dios De todos los que pueda pasar Voy a pasar Porque si no Vale Estoy viendo ahí un golem dorado Y todo Buah Aquí habrá algo Mira Un objeto Espadón Muy bien A ver Y este Mírale que feliz No me hace nada Bueno Tú me respetas Yo te respeto Llave de la cámara De las cloacas Y armadura Del caballero cebolla Creo que me ha dado Por aquí estoy viendo Un objeto Lo que pasa es que Aquí hay mucha gente Cuidado 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 Con ahí No es dejable Oh Corre Vale Vale Casi Casi me dan Casi me dan Pero no he podido Corre 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 Están disparando Por ahí De todo Tengo muchas cosas Que mirar Objetos Y demás A ver Este Pero bueno Ala Tú no haces nada Así que miramos Capa con red Corre 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 Bebe Ahí está Demasiada gente Demasiada gente Cuidado 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 con la pata Ah Y no me digas que no he tocado ninguna hoguera. Bueno, sí, ya sé que hoguera he tocado, vale. A ver, un segundo. Espadón, tiene 130. No tienes fuerza suficiente, joder. Pues no sé qué queréis. Es que este arma está bien, pero meh. Ni fu, ni fa. Mira, armadura del caballero plateado, a ver. Muy lento. Smog, de Orste. Muy lento, tío. Es que es súper lento. Igual para el combate de Priscila y tal, no me vendría mal equiparme la armadura esa. Anillo del sacrificio. No pierdes nada al morir, salvo el anillo. Bueno, no está mal, por si acaso. Algún ojo así que tenga interesante, algún objeto quiero decir. Tengo bombas. Las voy a equipar, por si acaso. Vale. Esto esquiva bastante bien, esto de los remates dorados. De hecho, el conjunto este de armadura, el de remates dorados, es el que uso yo en Dark Soul normal, en una partida normal que esté jugando. Sí, es el que me pongo siempre. ¿Qué cuánta gente hay aquí, macho? Es que hay demasiado enemigo aquí. Casi me enveneno otra vez. Venga, va. Allí veo mis almas y demás. No sé si va a haber más objetos por aquí. Sí, estoy viendo uno allí al fondo, así que sí. What? ¿Por qué hay un dragón ahí, tío? ¡Auí, guau, qué cabrón! ¡Hala! Armadura de guerrero hueco. ¡Bueno! ¡Cuidado! Es que no hay nada aquí. No sé por qué están aquí estos enemigos. ¡Se ven por culo! ¡Cuidado con este! Escupe fuego y toda la pesca. ¡Madre, madre! ¡Socorro! ¡Socorrito! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡No! ¡No es lo que estaba buscando, pero bueno! ¡Ahí hay otro objeto! ¡Vamos a verlo, va! ¡Ah! ¡A verá! ¡Me sigue todo, Dios! ¡Me sigue el dragón! ¡Me sigue todo el colegio! ¡Ah! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Voy a morir! ¡Eso es seguro! ¡A ver! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No! Estoy concentradísimo, ¿eh? ¡Ay, me he muerto por el veneno, tío! ¡No! ¡Muere! Hablando de todo un poco. ¡Ahí veo un muerto! ¡Qué cojones! ¡No! WTF ¿Y este muerto? Yermo de soldado hueco. ¡Ah! ¡Ahí va! Sube, corre. Sube aquí. Y aquí. No está el que vende, ¿eh? No está, macho. Mira. A este le puedo hacer... ¡Ah! ¡Que no se mueve! ¡Venga! ¡Ah! No te mueves, oye. Me deja un fragmento de titanita. Bueno. A ver. Vamos a ir para arriba, abajo. Son canitos. ¡Hostia, chaval! Por aquí en esos que tiran tóxicos que los odio mucho. La verdad. A ver. Hay otro camino. Es lo que me gustaría ver. El otro camino. Que hay una hoguera también y demás. A ver. Sube. Sí, sí. Definitivamente quiero ir al otro camino. Esto es para tal... Vamos a subir por aquí mismo. ¡Ah! A ese bicho no le puedes saltar encima. Mira. La sorpresa que tiene. Si le intentas saltar... ¡Ah! No te digo nada. ¡Ay! Tenía que haberme ido por donde está el... El tío este que tira el tóxico. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora para acá. Vale. ¡Oh, fuck! ¿Pero por qué sales tú aquí? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¡Oh! A ver. A ver esto que es titanita blanca. Igual se ha muerto y todo. ¡Ah! ¿Qué he hecho eso? No lo sé, la verdad. ¡Oh, fuck! ¿Te pillaste aquí con el truco del almendruco? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Coge esto! ¡Coge esto! Polinas de no sé qué. ¿Y por dónde subo? ¡Oh! ¡Qué rogazo este tío, eh! ¡Hala! ¡Las flechacas que tira el cabrón! ¡Me caí! ¡Qué rabia me puede dar! ¡Como me vuelva a caer! Es que tú ves esta zona y es que está, si te fijas ahí arriba, se ve como la ciudad y demás. Esta es la zona, la zona de mierda, la zona de los desechos, la zona asquerosa. Y es que es un asco esta zona. Por cierto, me gusta mucho el escenario de fondo de Dark Souls. De hecho, tú te paras a mirar en zonas altas y ves que todo tiene sentido. Es decir, ves... Puedes ver hasta a Norlondo, si no me equivoco, desde cierto punto, ¿eh? Está muy bien eso. Mira, 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 mira la... 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 Puta serpiente. Que te den. Si me quieres esquivar, que te den. A ver... Uy... Bueno, si viene este hoy. Ahora le apetece a este tocarme los huevos. Corre, corre. A ver si encuentro eso, ah. Que tiene que estar por aquí cerca. Míralo, si está aquí. Tampoco estaba muy lejos. Corre, 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 corre. Que si no, no me van a dejar. Vale. Bien. Ala. Coño, si lo llego yo a saber que está tan cerca, lo hago antes. Porque podría volver también sin necesidad de... Míralo por aquí. Pero es que quiero mirar ahí una cosa. Ups. Ala, muérete. Va como Bokujin el cabrón. Le odio a ese enemigo, eh. Por aquí como subo. Es que no sepa que es esta zona, la verdad. A ver. A ver. A ver. Me he dado la oportunidad, hombre. Me deja salir. Por favor. Hola. Aquí. Corre, corre. Corre, corre. Ala. No sé si subirán o no. Bueno. Júgate. Yo creo que el caballero se sube. Aunque nos demostró que era un poco pronto el que no sabía subir escalera. Pero bueno. Vale. Vale. Ay, el enemigo se ha pegado. Ya se me hizo. Es rarísimo, hombre. Vale. Ahí abajo ya no se puede hacer nada. Vamos a subir por acá. A ver que me encuentro. Por las zonas. Ay. Eh. No se me desechuca el mando. Por favor. Por favor. Ahí me gustaría entrar. Que seguro que hay cosas. Es que flipas. Es que hay mucha gente ahí también, macho. Pero que mucho. Estoy escuchando unos ruidos. Que flipas. What? Y ahora qué? Por dónde subo? A ver. Qué cojones. No hay nada por aquí. Algo tiene que haber, ¿no? Supongo. Por ahí, coño. Para allá. Qué movidas, chaval. Al. No sé, macho. No... No sé cómo se sube. Y no me puedo tirar. Porque si me tiro, hasta luego, Lucas. He subido por ahí, tal. No sé qué. No sé cuántos. Vamos. Si yo caigo aquí. Vamos a ver la misma zona. Así que... Es que tú fíjate lo que hay aquí abajo, ¿sabes? Total, nada. Juhuuu. Mírala cómo cae. Hala. Toma un poco jugo de la seta. Ah. Mmm. Por ahí no hay subida, desde luego. Entonces... Ups. Cuidao, cuidao. Espera, tenía que cortar un segundo esto. No. No, no. Si yo me subo ahí... No sé cómo... ¡Aaah! ¡Aaah! El rechazo que me ha metido, chaval. Bien bueno y bien hermoso. Vamos a hacer esto. Hay gente por ahí muriendo. Le hago la seta. Uy, el mando... Me está disparando a este. Vale, 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 vale. Bien. Bien, 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 bien. Joder. Mira, ahí hay un objeto. Vale, estos no son muy chungos. A estos les podemos dar candelaria. Ah, mira. Coño. Por aquí, joder. Bueno, mira a quién han ido a poner ahí. Vaya, por Dios. Lo grande que es el mundo. Yelmo de no sé qué. Hola. ¿Este se va a caer? ¡Oh! ¡Hostión! No se cae, ¿no? ¿Este se va a caer? No te voy a matar. Para quedarme a gusto. Bueno. La carita. La carita. La carita me arranca. What the fuck? Ala. No es que le hagas el golpe de la cabeza. Dame esto. ¡Catalizador! Yo no quiero catalizadores No voy a usar magias ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Hazte un rodeadísimo! ¡Ah! ¡Pero rodeadísimo! ¡Un torro rodeadísimo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chabas! No sé cómo ha hecho eso, la verdad Esto que me sube o algo ¿Cómo salgo de aquí ahora? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriete un poco, anda! ¡Estúpida! ¡Corre, corre! ¡Me va a disparar y me va a besar! ¡Soy rapel! ¡Vámonos por aquí! ¡Corre! No sé cómo era para coger el otro camino, la verdad ¡No me acuerdo! ¡A ver tú! ¡Bueno! ¡Hala! Voy a ir a la caja cada vez ¡Ahhh! ¡Nanda, ostia! ¡Qué cepillo! No sé, macho es que había otro sitio que iba por ahí por uno de los puentes había una hoguera pero... no me acuerdo cómo se va a esa zona, ¿sí? No sé No me acuerdo que camino que tomaba Para ir a esa zona Exactamente Pero bueno, ya vendremos Si hay que venir, ya vendremos, no hay problema Mira, es por allí Por todo aquello Igual es por otra entrada Claro que hay otra entrada en En las alcantarillas, tío Es verdad, pero no me acuerdo Como se iba a las alcantarillas Vale, que por cierto Allí hay otro boss La rata gigante Bueno, boss, semi-boss Tampoco se puede considerar No es muy difícil, la verdad Aunque ahora la han sustituido Vete tú a saber por qué Bueno Nada, oye, si te vas a poner así, macho Oh Estamos saliendo de esta puñetera zona Por fin Madre mía No habré cogido la llave de esto, ¿verdad? No lo creo Joder Casi me caigo, macho ¿No? Fíjate el camino que me hubiese ahorrado Pero bueno, toca darte la vuelta ¿Qué le vamos a hacer? Es así lo que hay Lo del dragón, eso que ha sido épico Eso es insuperable, lo del dragón Eso ha sido la hostia, macho Vale, ya tenemos que llegar Va Hay que intentarlo de pristila Que no creo que lo haga Pero sí Podemos intentar Tampoco perdemos mucho Voy a sentarme aquí Pero ahora mismo Voy a ver qué bicho hay también Donde la... Donde la hidra Que me llaman la renfeo Vale Vamos Vamos a ver Para ir donde la hidra Tengo que subir Primero Ahora para acá Y para allá, para el fondo De la cuestión A ver qué boss hay aquí A ver qué han puesto por la hidra No veo nada, la verdad No sé lo que hay ahí Estoy viendo un objeto Igual no lo han sustituido, eh Sería raro Pero igual no... Pues no hay nada Escudo balder Túnica del gran señor Señor Bueno 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 No hay nadie, eh El chico de la hidra Qué cosa más rara, ¿sí? What? Oh Sí, sí que hay Sí, sí que hay La armadura de paradigma ¿Cómo ha puesto aquí a ti Es pieza otra vez? ¿Qué compones? Vale Vamos a practicar Que me llevo una hostia Vale Vale Aquí 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 Así que Viene Que viene ¿Puede venir? Sí Se queda medio atajado Pero sí que puede venir Sí Y el pesado este Mírale Aquí hay dos Total 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 Por favor Dejarme en paz ¿Esto se abre? Ah Qué bien Alas Pues dentro Me voy Bueno Este viene también Aquí viene todo el mundo Me gustaría irme Si me dejáis me voy Si yo no quiero problemas Simplemente quería ver Qué boss había ahí Y ya veo que se me ha repetido Yo no sé si es casualidad Eh Ahora te vas Ahora te vas Pedazo de mierda Ahora que estás solo Ven Vale no Mira quién está allí detrás Pero no viene para acá El puto cien pies Es casualidad Que me haya tocado A veces el mismo boss Macho Mira que hay boss Tío Sí Vamos para arriba Si hubiese tenido Si hubiese tenido la llave De la puerta esa Hubiese dado menos vuelta Pero en fin No pasa nada Oye me falta zona De por aquí todavía Por revisar Es verdad Es que es muy grande Dark Souls Bastante grande El mapa Bueno 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 Joder chaval La escapadita Manda cojones Hola Bueno El bicho este Hay muchos daños El carnicero El bicho Con un coeste A ver No sale uno menos Este bicho tío Es súper raro Creo que este bicho Es ese Que te puede salir En una partida Pero que es súper Improbable O sea Tiene una baja Un bajo porcentaje De que te salga La primera vez Que lo veo Mira aquí abajo Te puedes tirar Creo que era aquí abajo Si no por aquí cerca Mira este Coño un Ardus Ese enemigo Lo han respetado Ala Mira aquí Muere Lo de siempre Mira ahí arriba Hay un objeto Por aquí abajo Te puedes tirar No sé Sé que hay una zona Por aquí Te puedes tirar Y hay como Vas bosque Pero no me acuerdo bien Guanteletes de hierro negro Muy bien No que sé Hostia Y la puerta Esta ¿Dónde consigo El emblema ahora? Para abrir esto What? A ver Claro Claro no lo tengo Estupendo Espectacular Espectacular Todo Si señor Va No sé si debería hacer la prueba A saltar Eh Por aquí camino También A ver ¿Qué me va a salir Por aquí? Una niebla Vale A ver Cuchillo arrojadizo Y no sé qué Toma Listo Duro este bicho Eh Joder Toma Otra Por flipao Ahora me meteré en la niebla A ver Por probar Toma Otra Por flipao Así da gusto Ala Muérete Cierto cabrón ¿Qué ha sido eso? El bicho muriéndose Se ha quedado con aquello Activo Escojón A ver Esta niebla ¿Dónde da? ¿Vos? Solo ¡Ay, ay! ¡Hola! Esa seta la han respetado ¿Qué hay por aquí? Un capullo de esto Muere Ala Vale Joder Y a este tío Lo tienen que poner en todo el medio En serio Qué ataque más raro Joder ¿Puedo esquivar? Ah, sí Lo puedo esquivar A ver Algún objeto por aquí Oye, por aquí no estaba la polilla También Es verdad Aquí no Puede ser O no A ver ¿Qué coño lleva esto, tío? Esto es la primera vez que lo he visto Esto no me suena Bueno Anda, mira donde estoy Máscara del niño ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, los caracoles! ¡A la dios! Bueno, ya sé que por ahí no me tengo que meter Voy a ver si veo a la polilla Es verdad Es verdad Que estaba por aquí No sé que he dicho que iba a la polilla Pero yo qué sé Quiero examinar esto, macho Ya que estoy A ver, ¿vienes? Ahí seguro que me faltan cosas por mirar Y por aquí ¡Oh, no! Mucha gente, madre Demasiada gente Dije yo Corre, corre A ver quién me sale En vez de la polilla Miedo me dan las consecuencias Directamente, directamente Mariposa, luna Bueno Mira lo que hay aquí ¡A la polilla! ¡Venga ya! Me está pasado de lista, ¿eh? Espérate, espérate Espérate Quiero un poco Aunque no sea falta Pero bueno Tira lo que acaba de hacer ¡Eso, está chupada! ¡Va! ¡Va a ir a polilla! ¡A polilla! ¡A garbolaca! ¡Cuidado! ¡Qué malo tú! ¡Qué malo tú! ¿Va? ¿Te tienes feliz? ¡Aterriza! ¡Aterriza! ¡Muere! Espérate que todavía no va a matar ¡A tomar por culo la gárgola! Alma de valiente caballero Bueno 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 Tampoco es que me haya dado la hostia No hay nada por aquí Vamos para allá Por el otro lado que se va a París Menos mal Que ha sido una gárgola Llegan a poner aquí un dragón O alguna historia Y flipas A ver qué hay aquí Aquí creo que estaba el asco adivina La partida normal Pero en esta no lo sé La verdad No sé lo que va a haber Guantes de giro negro ¡Ay! ¡La asco! Gran alma No sé qué Vale Y no hay nada más ¿Verdad? Por aquí No Bueno Pues tenemos el asco adivina Oye Ni tan mal Se la damos luego al de Anor Londo Y si encuentro las 6 handers Ya sería la hostia Y así la puedo La puedo mejorar Al lago divina Me encanta Me encanta Me lo he dicho Unas cuantas veces ya Vámonos Me hago 15.000 asmas ¿Eh? No sé Y unas cuantas de estas De las francas Poca broma A ver ¿Me dejas salir? Gracias Muchísimas Gracias Por aquí no sé si habrá objetos Aquí Que estén bien Y demás Bueno Que estén bien Si estoy sombrando Que cojones Ahí estoy viendo un objeto Hay un bicho atajado en la pared Se están siguiendo aquí Todioso También han tenido que poner aquí Una seta Viene Que viene Corre Sal cagando Vale 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 Bien 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 Uy como odio a ese bicho Uy como lo odio Otro bicho que odio Es que se ha matado a alguien La Titanita vigilante ¿Cómo se habrá matado ese bicho? A ver Ah que vienen dos Bueno Dos Dos Docena Pero es bueno Lo odio Mucho Lo odio Mucho Lo odio 26.000 almas No debo no De ir a recuperarlas Tome mis almas 16.000 almas Si hubiese sido menos Me da igual ¿Qué hace ese bailando? What? ¿Habrá algo más por aquí? Igual no hay nada más Ya por aquí Puede ser Puede ser Lo he metido antes Este señor No hay nada más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Vale No sé a dónde estoy yendo La verdad Mira Aquí no voy a ver No voy a ver Allí está ligera No Ya podría haber sido mi arma Aquí Es que me encanta No hay nada más Parece Llevo acopado los huesos No Pues mira Voy a volver por la zona esta ¿Dónde está? Aquí Creo Aquí ¿De dónde está la subida esa que he encontrado antes? ¿De dónde? Por aquí Por aquí Corre 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 Dos Tapio No Que se dé Ay No No A ver Al bolito Te voy a matar a ti primerito Ven ¿Muere? No verás, cojones Eh, mis almas Muere Muere No, tío, pero como son tan cabrones Pienso volver, eh Bueno, no las voy a dejar ahí Lo que hay Hola Bien Hala, vámonos por fin de aquí Joder, chaval, impresionante Bueno Se me había olvidado Mira quién está aquí El pesadito este Le hago así y le digo hasta luego Y es por donde el bicho No se lo piensa, eh Ostia Venga, por favor Quiero llegar a la hoguera Ser posible Joder, chaval Me ha costado, eh Me ha costado llegar, macho Venga A ver si puedo subir, aunque sea un nivel Creo que para un nivel sí me da Hola, señor A ver, este ahora me dice algo Ah, oiga, bueno La Bascua, no No, ya te voy a prestar Oh, I see Cállate ¿Quién es el cacharro ese? Alma de Smog Me da 12,000 ¿Por qué no merece una arena? Una No No voy a seguir en there Sí, cállate A ver, qué pesadito Bien de nivel Sí, sí que me da Vamos a subir, no más a la estrella. Ya que siguen quedando 4000 almas. A ver, un segundo. Vale, valiente caballero. Usala. ¿Cuánto me pide? Desde mi. Vamos a ver. Usa una de estas. ¿Me llega? No me llega por nada. Vamos a ver otra, ya que sé. Qué mal. Así subimos un nivel más. Ahí. Vemos que subimos. ¿Mortalidad? ¿O resistencia? Igual debería subir también. Aumenta la defensa, macho. Sí, vamos a subir un poco de resistencia ahora. Vale. Venga, vamos a darle un try a... A Pristelita y Artoria. A ver qué tal se dan. La de Orste. Ya pongo la de Orste. Porque se le pongo la de Spock. Oye, pues no gira mal, eh. La lleva de esta. Vamos con esta. Creo que sé. Pristelita. Guapa. Guapa. A ver si la veo. Oh. Espera, espera. Aquí va. Sí que la veo, sí. No sé qué coño ha pasado ahí. Me ha hecho prácticamente lo mismo con la armadura de Spock que con la otra, tío. Eh, tiene nada importante. Quako. ¿Pero qué, tío? Debe, qué tipo ya no está contado, ah. Vamos otra vez. Venga. No sé. La armadura de Spock brotece ¿onder qué cuándo le hacen los UMPS? Es que no entiendo. Esa Clark grande se osp la Cyril tiene que recargar. No sé con deer atrás. Sí, va. y ya ha picado eso vale, vale que viene el otro es que no, es que no, es que no, es que no este combate, este combate, de verdad que no se lo que voy a hacer este combate no se lo que voy a hacer va a estar muy pero que muy jodido y nada mas gente, hasta aqui ya habéis podido ver un monton de bosses, algunos mas fáciles, otros buenos, regulares el 100 pies, quieras que no, se ha dado bastante bien, lo que realmente me preocupa es el combate contra Priscila y Artorias, va a ser muy jodido poder salir de aqui, pero bueno, ya veremos a ver que estrategias nos montamos en el proximo episodio, por mi parte nada mas gente, espero que os haya gustado, ya sabéis que en la descripción vais a tener mi canal de Twitch y demás historias nada mas gente, ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo y nada mas cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes kuguitas chavaletes kuguitas chavaletes kuguitas chavaletes kuguitas chavaletes kuguitas chavaletes kuguitas